La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hassina, dimitió este lunes y abandonó el país tras semanas de violencia generalizada en las calles por las protestas estudiantiles que han causado casi 300 muertos. De acuerdo con el medio local Protom Allo, Hassina abandonó el país en un helicóptero militar a las 14.30 hora local, acompañada por su hermana menor, Sheikh Rejana. Miles de personas se habían congregado este lunes frente a la residencia oficial de la primera ministra en Dhaka y tras hacerse pública la noticia de su marcha, muchos de ellos entraron en el edificio según imágenes de televisión. Los manifestantes habían salido a las calles a pesar del toque de queda que ordenó el gobierno anoche en respuesta a una jornada de violencia en el marco de las protestas estudiantiles que comenzaron hace cinco semanas. Los servicios de internet de banda ancha y móvil también se vieron interrumpidos este lunes durante unas dos horas. La renuncia de Hassina tiene lugar tras cinco semanas de protestas estudiantiles que comenzaron de forma pacífica pero que acabaron tornándose violentas entre denuncias por la dura represión policial contra los manifestantes. Casi 300 personas, en su mayoría estudiantes y civiles, murieron durante estos violentos enfrentamientos que han sumido a Bangladesh en el caos.